Hola, me llamo Ángel Hernández, llevo seis años colaborando con Campus Party, organizando el área de robótica junto con mi compañero José Jaime Ariza. Este año en Campus vais a ver que vamos a tener un montón de actividades apasionantes, vamos a tener talleres sobre la placa pingüino, descubriremos las últimas novedades que han estado ocurriendo últimamente. Vamos a tener competiciones, como por ejemplo la de escaladores o competiciones de prueba libre, vais a ver robots de todo tipo compitiendo. También tendremos a los diseñadores del robot Cubo, que vendrán a contarnos su robot open source, y tendremos como ponente magistral del área y como invitado especial a David Calkins, presidente de la Asociación de Robótica Americana y fundador del concurso RoboGames. Este año va a ser un año muy especial, vamos a tener colaboradores muy especiales, esperamos que vengáis con nosotros y paséis una semana estupenda compartiendo conocimiento.